Cada banco viene tomando una serie de medidas a su propio criterio. Entonces, creo que lo que ha planteado bancaria el día viernes y que se va a producir ahora en la mañana, una reunión a partir del mediodía con Banco Central, que es quien coordina y supervisa los bancos, con bancaria, que está muy preocupada por la situación de los clientes, pero de los trabajadores también, y con las cámaras de los bancos con el objetivo de unificar criterios y tomar las medidas más adecuadas en base a lo que vos señalabas y que creo que todos los organismos están haciendo, procurar una mayor y mejor medidas preventivas. Mario, reitero, mañana entonces será la reunión esta. ¿Mañana será esta reunión? Esta tarde. Esta tarde. ¿Es la tarde a qué hora? A partir de las 14, si no me equivoco. Ah, bueno, o sea, pasadito el mediodía, es decir, que esta tarde a primera hora alguna medida unificada debiéramos esperar. Correcto. Exactamente. Perfecto. 56. Earthqu